Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Nos encontramos una vez más en este su programa luz para nuestros pasos de la diócesis de granada en colombia hoy martes 8 de marzo primera semana de del tiempo de cuaresma el señor nos invita la palabra de Dios a reflexionar sobre la oración cómo está mi vida de oración cuando vayas a orar entra en tu cuarto y ahí en lo escondido en el silencio de tu cuarto habla a Dios que te escucha y que sabe lo que necesita por eso la invitación en este día es a orar a Dios a orar a mi Dios como Jesús nos ha enseñado desde nuestro corazón desde nuestra vida desde nuestro sentimiento orar es hablar con Dios es entablar un diálogo con nuestro creador por eso Jesús propone a sus discípulos que le dicen Señor vemos que tú oras pero cómo hacemos nosotros para orar entonces Jesús les propone el Padre nuestro el Padre nuestro que nos lo enseñaron nuestros padres nuestros abuelos que nos lo enseñaron nuestros familiares desde muy niños y nosotros no lo sabemos y es la oración que nunca se nos olvida porque la repetimos frecuentemente y le decimos a Dios Padre nos dirigimos a Dios como nuestro papá y en este tiempo de cuaresma hacemos eco a la quinta petición del Padre nuestro que es Padre perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden en este tiempo de conversión Jesús nos invita a perdonar a aquellos que nos han ofendido y también a pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido en este día martes 8 de marzo pidamos perdón a quienes hemos ofendido y recibamos el perdón de aquellas personas que nos han ofendido a nosotros también feliz día para todos